Ah, bueno, ¿en serio? Bueno, un lugarcito extraño Pero... Ah, pero a ver... Uy, esto tiene un lag ¿Dónde se fue? ¡Ah! ¿Pero a dónde mierda está? ¡Está! 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 ¡Ahí estás, hijo de rep... ¡Puta! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Che, pero no! Me parece muy... Ah, esta sí es música, ¿no? Sí, sí, sí No, no, pero es imposible ¡Ahí está! Misión concha 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 Consigue todas las 10 papillas Bien, vamos a conseguir las papillas ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Governo, escuridad! ¿Y esto? ¡Oh, no! ¡Un árbol! ¡Sí, un granadero! ¡Un soldadito, no sé, ninguna cosa! ¡Ah! ¿Qué? Ya, esta... ...chicada es escalofriante Es... Escalofriante Si me acaba el tiempo, ¿qué pasa? Es una mierda Ay, me dolió Ah... Acá Oye, yo te voy a pillar a la cristal A ver... Una mierda No, no te vas Si, yo te voy a pillar a la cristal ¿Siempre hay algún bicho en este lugar? No, no ¿Sí no? ¿Por ahora? ¿Ya? Te voy a pillar, nada más 6 pepillas en este instante No hay rastros de nada Un ser, maldito Alguien me dio sin tiempo A ver Se termina el mapa acá Acá Niña, hay 2 5 pepillas en este instante Voy a apurarme un poco o acá no llego Uh, acá buenísimo Buenísimo, buenísimo, buenísimo 4 pepillas en este instante Y... Y te van 3 pepillas Y allá veo otra Sí señor Una pepilla Pfff... 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 Ni media falta el teletrogui maldito Este... No, se presentó Te cag*** Nunca me sabía que venía yo Fue... La cucha Pfff... 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 Me apareció el bicho hijo de... Pfff... Pfff... Ah, pero venía más lento que la mierda Flaco... Me va a acabar el tiempo antes que me agarre ¿Dónde chota está la pfff... 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 Dale... Dale... No me queda tiempo Dale... Ya tu madre... No hay de mierda Ojalá pu**a que te palio... Me falta la última Lalalalala... Grrrrrrr... ¡Grrrr! Ágase Ahora no falsas nada más ¿Cerupto? No, no la encuentro... Imposible... La concha de tu madre... Encima se termina el mapa, pero la p*** que te parió este lugar No, chau, cabr** Acabo el tiempo No No, no, no No, no Acabo el tiempo, ¿y ahora? Teletubbies Teletubbies Al barajo ¿A dónde se fueron los Teletubbies? ¡A la concha de tu madre!